Hola familia Evolution, ¿cómo están? Yo soy Gio y me da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes. Ya terminamos el entrenamiento y ahora es bien importante que nos regalemos 5 o 6 minutitos para poder estirar nuestro cuerpo, regresarlo a la calma, quitarle un poquito el estrés a las articulaciones y a los músculos. Esto nos va a ayudar a que el día de mañana amanezcamos como nuevos y listos para darle otra vez. Vamos a separar nuestras piernas de la altura de la cadera un poquito más abiertos, mantén tu espalda derecha y lo primero que vamos a hacer es mandar nuestra cabeza hacia el lado izquierdo sin hacer presión, simplemente mantente ahí y respira profundo, inhala y exhala. Nuevamente, inhala profundo y exhala. Vamos a cambiar de espacio hacia el otro extremo y nos mantenemos dos respiraciones. Inhala profundo y exhala. Nuevamente, inhala profundo. Exhala. Muy bien, baja tus brazos. Vamos a marcar un medio círculo suave con la cabeza. Vamos a tratar de no mandar la cabeza hacia atrás, es decir, el medio círculo siempre hacia adelante y hacia los lados. Inhalas profundo. Lo haces despacio y a conciencia. Relájate, disfruta el estiramiento. Inhala profundo y exhala. Mantén tu cabeza al centro. Gira tu cabeza hacia los lados. Inhala profundo. Y exhala nuevamente. Inhala profundo. Inhala y exhala suavemente. Vamos a girar nuestros hombros hacia atrás, hacia arriba, hacia atrás y hacia abajo. Imagínate que estás dibujando un círculo con tus hombros. Grande, grande, grande. Atrás, abajo. Los elevas, los llevas hacia atrás, los llevas hacia abajo. Una vez más, hacia arriba, hacia atrás y hacia abajo. Vamos a mandar nuestro brazo izquierdo hacia el costado derecho, sin hacer mucha presión con el brazo derecho. Simplemente manténlo. Inhala profundo. Y al exhalar, imagínate que tu mano va a tocar la pared que tienes enfrente. Respira y al exhalar, alargas, sin hacer presión. Vamos a cambiar de lado. Esta mano simplemente me está ayudando a mantener el brazo. No hago presión. Inhala profundo. Y al exhalar, trata de alargar como si fueras a tocar la pared que tienes enfrente nuevamente. Inhala profundo. Inhala profundo. Y exhala. Vamos a entrelazar nuestros dedos. Vamos a estirar nuestros brazos. Vamos a inhalar profundo. Y al momento de la exhalación, vamos a separar nuestras escápulas y hacer como una conchita con nuestra espalda. Inhalas profundo. Exhalas. Inhalas profundo. Llevas tus brazos arriba. Imagínate que tocas el techo. Y nuevamente un círculo en tu espalda. Inhala. Y exhala. Si tienes flexibilidad y te permite abrir muy, muy, muy grande tus codos, lleva tus manos hacia la nuca. Recarga ligeramente la cabeza sobre tus manos. Y abre tu pectoral. Inhala profundo. Y exhala. Muy bien. Una vez más. Respiras profundo. Sacas el aire. Vamos a mandar hacia atrás nuestros brazos. Nuevamente entrelazamos los dedos por atrás. Tratamos de no arquear nuestra espalda. Simplemente hasta donde nos dé nuestra flexibilidad. Inhalas profundo. Y exhalas. Si tienes equilibrio, puedes tomar la punta de tu pie izquierdo y estirar el cuadriceps. Si no lo tienes, puedes tomarte de una pared o de una silla para que puedas tener más estabilidad. Vamos a mantenernos aquí por 10 segundos. Si no te causa dolor, puedes llevar ligeramente el pie hacia tu glúteo y hacer un ligero estiramiento. Recuerda que los estiramientos siempre son estáticos, nunca balísticos. Los estiramientos siempre son sostenidos y son suaves. Van siempre acompañados de una respiración. Vamos a cambiar de pierna. Arriba. Entonces, si estás tratando de hacerlo sin tomarte de nada, yo te recomiendo que fijes tu mirada en un punto. Esto te va a ayudar a tener un poquito más de concentración, de equilibrio y de balance. Respiras profundo. Puedes escalar un poquito más hacia arriba. Sacas el aire. Muy bien. Vamos a separar nuestras piernas y observa que las dos puntas de los pies se queden viendo hacia el frente. Si tengo la flexibilidad, voy a bajar hasta el piso, tratando de mantener la espalda lo más recta posible. Y recuerda que el abdomen siempre permanece adentro. Inhalas profundo. Y si puedes bajar un poquito más, bajas junto conmigo. Cambio de lado. Observa las dos puntas de tus pies viendo hacia el frente. Respiras profundo. Mete tu ombligo. Inhala. Y exhala. Ahora bien, vamos a estirar una parte del cuerpo que es muy importante, que es el flexor de la cadera. Que es un músculo que normalmente se utiliza para todo, para cuando caminamos, para cuando nos sentamos. Y más si hacemos ejercicios, por ejemplo, de corrida, de trote, se utiliza muchísimo este músculo y normalmente nunca lo estiramos. Entonces, vamos a acomodarnos como si hiciéramos un desplante sin hacer ningún tipo de presión en la pierna. Simplemente buscando estirar la pierna de atrás. Y nos vamos a mantener ahí. Recta tu espalda. Recuerda, ombligo adentro. Hombros atrás. Respiras profundo. Vamos a cerrar el paso. Vamos a flexionar nuestras rodillas y vamos a poner las manos sobre las rodillas o en el cuádrice. Aquí te voy a pedir que tu espalda esté lo más recta posible y tu abdomen lo más adentro posible. Ahora vamos a dibujar un círculo lo más marcado que se pueda. Y suavemente alargamos. Esto es buenísimo para quitar tensión a tu zona lumbar. Parte baja de tu espalda. Una vez más. Alarga. Última. Círculo en tu espalda. Y alarga. Vamos a marcar un pasito atrás. Puede ser con la pierna izquierda. Vamos a levantar la punta del pie derecho. Y fíjate bien dónde apoyas tus manos. Nunca los apoyes en tu pierna en extensión, sino en la pierna que está en flexión. Levanta un poco la punta de tu pie para que sientas el estiramiento en tu pantorrilla. Respiras profundo. Ya casi terminamos. Cambiamos de lado. Pasito atrás. Levanta la punta de tu pie. Fíjate cómo la espalda permanece recta. Y nos quedamos. Muy bien. Vamos arriba. Puedes girar un poquito tus tobillos. Si hiciste alguna corrida o algún ejercicio cardiovascular extenuante, bueno, aquí es importante que relajes también tus tobillos. Y yo te invito a que hagas el hábito del estiramiento. Muchas veces por falta de tiempo o porque no nos gusta perder ya más tiempo. Al final no lo hacemos, pero te aseguro que te vas a sentir mucho más ligero y vas a notar hasta más rendimiento al siguiente día. Respiras profundo. Inhala conmigo. Sacas el aire. Una vez más. Profundo. Inhala. Saca el aire. Última porque ya nos vamos. Inhalo arriba. Junta tus manos. Exhala bajando. Y el aplauso es para ti. Terminamos y te recuerdo que nos sigas en nuestras redes sociales para que veas muchísima más información, más rutinas y más tips con la familia Evolution. Así que no nos vamos. ¡Gracias! Gracias.